El paro de camioneros y el bloqueo de las vías del departamento de Arauca tienen en la quiebra al terminal de transporte del municipio capital. También sufren los pequeños comerciantes al interior de la terminal. Por el paro a nivel nacional y el bloqueo de las vías en el departamento de Arauca, se viene presentando millonarias pérdidas económicas a la terminal de transporte del municipio capital. Estamos en una para más o menos ya de una semana y en el cual se han visto afectados los recursos del terminal y usted sabe que con esa es la sostenibilidad que tenemos nosotros para sostenernos porque nosotros no recibimos apoyo ni del gobierno departamental ni del gobierno municipal. Por el momento, la terminal de transporte del municipio de Arauca no ha podido sacar las cuentas de las pérdidas que le ha generado el bloqueo de las vías en el departamento de Arauca. No hemos, es muy prematuro poder calcular en este momento cuántas son las pérdidas pero son cuantiosas porque tanto como las empresas han venido perdiendo como la terminal igualmente ha venido perdiendo los ingresos por los despachos y por las de alcoholimetría que son ingresos que entran por el servicio que le prestamos a cada una de las empresas. También para el gerente de la terminal de transporte de Arauca, Marlon Valois, los propietarios de los establecimientos comerciales dentro de la terminal también se les está generando pérdida. Las ventas en la parte interna de la terminal se han visto bastante afectadas porque les ha tocado cerrar su negocio porque la terminal prácticamente no está operando porque no hay despachos para ninguna de las partes interdepartamentales e intermunicipales muy rara vez. Por el momento la administración de la terminal terrestre ha sido flexible para dejarle un tiempo de espera a los arrendatarios. La norma es muy clara en esa parte, los cánones de arrendamiento, las empresas están en la obligación de pagarlas. Lo que pasa es que también nosotros hemos sido flexibles, la junta directiva y en cabeza mía como gerente pues hemos llegado a acuerdos con las empresas y con los arrendatarios de los locales comerciales pues para no ser tan rígidos en esa parte porque la situación tras de que tenemos la pandemia pues ahorita se nos llegó ese otro problema de bloqueo por el paro nacional. La terminal de transporte de la capital araucana permanece vacía debido a la falta de despacho de los vehículos por parte de las empresas de transporte. La terminal de transporte de la capital araucana permanece vacía.